Continuando con más noticias, está a punto de producirse uno de los eventos astronómicos más esperados del año. Se trata del cometa verde. ¿Cuándo y dónde observarlo? Cati Molina conversó con un astrónomo para explicarnos más sobre este fenómeno. Este primero de febrero el cometa C2022E3ZTF, llamado también cometa verde, llegará a su máxima cercanía a la Tierra. Los fanáticos de este tipo de sucesos podrán apreciarlo desde las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Va a estar a una distancia de 42 millones de kilómetros. Entonces, esta distancia de 42 millones permite que nosotros lo podamos observar. Ahora, ¿por qué precisamente de color verde hay que definir? Cuando él se acercó, en este caso al Sol, a una distancia aproximadamente de 166 millones de kilómetros, entra en fricción, en este caso, el viento solar al derretir lo que es la parte, en este caso, del cometa, entonces él liberó, en este caso, un gas. Eso es un gas venenoso, estaba compuesto de sanuro, entonces ese color venenoso que expulsaba, en este caso, por la radiación solar, él le daba el color verdoso que nosotros, por eso le dicen el cometa verde. Pero el astrónomo David Castillo Pacheco desmiente la información que circula en las redes sociales, la que supuestamente el cometa se podrá ver a simple vista. Para nosotros necesitamos uno, en este caso, unos prismas, por lo menos de 7 por 50. El que quiera hacer más estudios, más profundo, tomar fotografías, se necesita un telescopio. Quiero aclarar, sabemos perfectamente cómo está el clima, tienes que tomar tres factores también que son negativos para ver este cometa. Primeramente, la nubosidad, estamos observando nosotros cómo está el tiempo. Segundo, la luminosidad. Si estás en un lugar con bastante luminosidad, entonces tienes que estar en un lugar completamente oscuro. Pero hay algo también que nos puede afectar a nosotros, que es la luna. Recordemos que la luna está aproximadamente por el 60% de luminosidad. Además de estos aparatos, para poder verlo, también deberá tener en cuenta la zona donde se encuentre. Según el experto, lo ideal es dirigir la mirada hacia el norte. Sube Managua como que viéramos nosotros hacia el lago, aproximadamente a 25 grados de altura. En este caso, buscando la estrella polaria, ahí lo podemos ubicar en la constelación de jirafa. El astro fue descubierto por los astrónomos Bryce Bolling y Frank Massey. Esto sucedió cuando utilizaban el proyecto de búsqueda Swiggy Transcend Facility el 2 de marzo de 2022. En primera instancia, luego de varias investigaciones, fue identificado al inicio como un asteroide. No obstante, luego de varios estudios, se llegó a la conclusión de que poseía una cabellera muy condensada. Entonces, con base a ello, aseguraron que definitivamente era un cometa. Con cámara de Ricardo Salgado, Katy Molina.